En Super Mario Bros. nos revelan que la princesa Peach llegó al reino champiñón a través de las tuberías, pero que hubiera pasado si llegara al mismo lugar donde terminó Luigi. Lo más probable es que fuera criada por los Koopas y tendríamos una versión más peligrosa de la princesa, ya que si estando del lado del bien puede ser muy buena peleando, imagínense esta habilidad del lado del mal.